Todo se engrandece cuando se habla de la agromería de San Miguel, el día en el que toda una ciudad se echa a la calle. Con lo que ello conlleva, Torremolinos es de todo menos desconocido, por eso la agromería también se convierte en uno de nuestros mejores escaparates. Lo más tradicional, lo que llevamos en la sangre, la devoción al arcángel San Miguel, se mueve como pez en el agua en una ciudad que también es 100% cosmopolita, acostumbrada a dar millones de bienvenidas. Y así es como en la agromería de San Miguel volveremos a caber todos, aquel de toda la vida de la Carigüela o el Calvario, el que viene todos los años desde la provincia o aquella región del norte, o el que aterrizó hace unos días en nuestro aeropuerto. No es de extrañar que esta fiesta sea por derecho propio la primera agromería urbana de cuantas se celebran en España, asociaciones, peñas y demás colectivos que toman parte activa en esta gran fiesta multicolor. Ya tienen todo preparado y ornamentadas las carretas que llenarán de alegría y ambiente las principales calles del municipio. Este año participarán 26 carretas de bueyes y 48 impulsadas por tractores con remolque. Y en torno a ellas, cientos de miles de personas se darán cita otra vez en las calles de Torremolinos y también en los pinares de los manantiales. Para hacer frente a todo ello, ya está listo el operativo municipal que abarca desde la infraestructura suficiente para favorecer el mejor orden en la comitiva hasta el orden y normativa que habrá de regir durante la acampada y, lógicamente, el oportuno dispositivo de seguridad que corresponde a una movilización humana de esta dimensión. La concentración de participantes tendrá lugar a las 9 de la mañana en la avenida de Los Manantiales, a la altura de la urbanización Los Palacios. Posteriormente la salida, a las 10 de la mañana. A partir de ahí, todo un mar de sensaciones y matices. Este domingo, Torremolinos será Romero y de San Miguel. Por delante a tu casa, entre tierra y camino, en este palma y grito, que viva San Miguel. Aguante, que la debe ver, San Miguel, el reloj vino. Por delante a tu casa, entre tierra y camino, en este palma y grito.